Recibe el pase en el área. Mesutu Chil. Una jugada en vano. La controla Diego Milito. Quieren tirar un centro desde aquí. Prueba. Gol Inter. Les hicieron el primero. Cristiano Ronaldo. Esto no va a ser peligroso. Guzmanovic. Pelota al hueco. Qué bien la vio. Han perdido el balón. Ese pase no fue el mejor. La juegan con el guardameta. Eso es posición inadecuada. En esta ocasión levantaron la bandera. Xavi Alonso. Ese pase ha sido patético. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacio ni le permitieron girar. Y sigue con la bola. Y prueba de nuevo. Quiso hacer lo imposible. Mostró gran determinación y convicción. Pero no encontró el contacto adecuado. Suena el silbatazo. Es momento del medio tiempo. Este equipo, señor Martinoli, ha marcado el ritmo del partido. Y sus jugadores se han entendido muy bien. Casi, casi como usted y yo en la narración. El marcador nos indica 1 por 0. En los próximos 45 minutos habrá mucha emoción. Seguimos con la parte complementaria del juego. Palacio. Cuidado, que esta es muy buena. Qué mala pelota. La interceptaron. Parece que no estaban en el mismo guión en esta jugada. Arbeloa. Marcelo. Kaká. Ya controla Modric. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Hay que decirlo. Por supuesto que no tuvo precisión en este paso. Puede ser gol. Gol. Cambiazo. Kibu. Diego Milito. Un pase malísimo cortado puntualmente por... Sergio Ramos. Juan. Es el que intercepta. No. Ya no tiene la pelota. Atención, que puede ser interesante. Cambiazo. Diego Milito. Kibu. Qué buena bola la han colocado. Qué chance tiene. Se acerca la línea de fondo. Puede sacar el centro. Hay expectación en la media cancha. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Y ahora ya tiene la pelota. La pelota. Esta es una larga carrera Puede tirar Así se juega señores Lo lograron, increíble Incluso cuando iban abajo en el marcador Nunca dejaron de luchar ¿Tú qué opinas de este gol? Cristiano Ronaldo Es el hombre más peligroso de este equipo Y aún así, ¿en dónde estaba la marca? Un hombre de su poderío, de su calidad, de su visión No puede vivir solo dentro del área Vuelve a comenzar el encuentro con los equipos empatados Sabíamos que podían empatar en cualquier momento Y aquí no lo demostra El balón fue interceptado por Guzmanovic La controla Diego Milito Es alguien que puede liquidar fácilmente a sus oponentes Cuando se encuentra en esa posición Parece tener el tiempo del mundo Para hacer cosas buenas La alternativa ahora pasa para ellos Es de manos Cambio de juego Hasta donde está este hombre La controla Kuzmanovic La controla Guarín Atención que puede ser interesante Rechazado en un área peligrosa por Kuzmanovic La controla Palacio La pelota ya es del rival La controla Kibu Cristiano Ronaldo La controla Higuaín Ranoquia La recupera justo a tiempo Atención que puede ser interesante Arbeloa La controla Cristiano Ronaldo Bien cubierto por Javier Zanetti Diego Milito La controla Palacio Rano bueno ¿Y ahora? Pase equivocado Cuidado que esta es muy buena Ya despejaron el peligro Abre la defensa con este pase al hueco Nadie levantó la bandera Buena oportunidad Palacio Listo Y eso la falta solo Kaká Y eso es amarilla clarísima Señor Lucía No puede entrar de esa forma El jugador fue muy rápido para él en esa jugada Es por eso que lo acabó Kassami Adelanta bien la pelota Eso parece una falta Y el árbitro la ha concedido Un tiro libre en buena posición Y el reloj sigue corriendo ¿Crees que lo intente de alguna forma especial? ¡Creciado Ronaldo! Me imagino que ahora estarán aliviados Xavi Alonso ¡Qué buena bola la han colocado! Higuaín La maneja en largo Puede ser la última jugada Y que envía el balón cruzado Estamos en los últimos 5 minutos de juego Ese pase ha sido patético La controla Cristiano Ronaldo Impacto de Cristiano Ronaldo Oportunidad de gol Cambiazo ¡Oh no bueno! Y ahora Recibe el pase en el área El árbitro consulta su cronómetro Están desaprovechando lo que podría ser su último chance en este juego Necesitan atacar por las bandas O mandar el servicio al área Para que alguien remate Se está acabando el partido Esta sí que es la última No fue un mal disparo Pero había que decirle a este futbolista Que meter gol Y suena el silbatazo final El griterío en el estadio Es incesante Se ha terminado el encuentro Empate al final Nadie pudo lograr la victoria Pero el partido fue magnífico Con mucha pasión y entusiasmo Tanto en el pasto Como en las gradas Siempre es un placer Formar parte de un juego estupendo Lleno de emoción y entretenimiento Como el que acabamos de presenciar A nombre de Luis García Cristian Martinoli Les agradece Su preferencia Que tengan muy buenas noches ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!